Hoy yo le canto con ganas Hoy veo una ciudad linda y siento orgullo por eso Al verle sus poblaciones tanto adelanto y progreso Aquí donde nace el canto y la copla del momento La gente avanza en lo que hacemos, choturismo y creciendo La catedral y sus plazas y sus calles principales Son una identidad nuestra los kioscos artesanales Hoy hay que está entre los cerros y entre dos ríos iguales Que cuando neva y deshiela suben mucho sus caudales El verde de sus montañas se ven como dibujada Y en el filo el río Simpson la piedra el indio enmarcada Tiene hermosos monumentos así como el ovejero Está el monumento al mate y la plaza del pionero Y quiero a mi ciudad, no lo puedo evitar Porque es algo vital poder vivir aquí Y si he optado por quedar aquí va a ser feliz Aquí se fundó mi pueblo, quieren que yo se los pruebe Un día 12 de octubre corría el año 29 Hoy cumplimos otro año y hemos ido progresando Han pasado muchos gobiernos pero seguimos tirando A todas esas fuerzas vivas que han pasado por el tiempo Todos hicieron su aporte cada cual en su momento Va mi saludo sincero pa' toda esa gente de antes Porque a través de los años pues nos dejaron bastante Hoy nos visitan de afuera por muchas y varias razones Por todas partes del mundo, también de algunas regiones Y se embelesan de gustos al conocer el paisaje Y nuestra gente comparte todo el cariño en un mate Yo sí que soy coyayquino y no me canso en decirlo Por eso mi voz levanto, vuelvo, vuelvo a repetirlo Si una inspiración me brota, la idea siempre la sigo Con esta guitarra mía le digo adiós mis amigos Y quiero a mi ciudad, no lo puedo evitar Porque es algo vital poder vivir aquí Y quiero a mi ciudad, no lo puedo evitar Porque es algo vital poder vivir aquí Y si optar por querer aquí va a ser feliz